Es Filanzai J Balvin Man, el negocio socio De día y de noche me llama Que quiere de nuevo en mi cama No fue suficiente una vez Ahora de día y de noche reclama Cúcar o más cara, di que fue Ya me tienes contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez, llegamos hasta diez Cúcar o más cara, di que fue Ya me tienes contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez, llegamos hasta diez Because me set fire to the thing When me guía one time She lovin' it so much She a bit fans fed all I, the mami, tell me guía two times That's how when me start Till the girl a get wild She tell me guía the wicked as wild She lovin' that style She lovin' the profiles Full time, me give her that grind Se vuelve loca, lovin' her mind Fuego Fuego Se diga la pa'l fuego Anytime she want me set it on fuego Fuego Se diga la pa'l fuego Girl said she just can't forget it Otra vez, llegamos hasta diez Cúcar o más cara, di que fue Que me tienes contra la pared Dile una vez, pide dos, pide tres Otra vez, llegamos hasta diez Se nota ya Se fuma sola la boca ya Me pide un trago de fruta Yo soy como el que disfruta Y como le gusta Se nota Se quita sola la ropa Se da otro shot a la roca Se que todo le provoca Cuando sea loca She might as well be attached to me Now she can't go a day without chat to me Said she love the way me give her love naturally And she can't stay away, snap back to me She great luck to me Fuego Se diga la pa'l fuego Anytime she want me set it on fuego Se diga la pa'l fuego Girl said she just can't forget it De día y de noche me llama Night and day Let's go Que te quiere de nuevo en mi cama Mamíname Ya lo sabe No fue suficiente una vez Ya no Ahora de día y de noche reclama That's what she say Cúcar o más cara, di que fue Ya me tienes contra la pared Dile una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Cúcar o más cara, di que fue Ya me tienes contra la pared Dile una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Dandebam J-Bob y me J-Burvin Sean Paul Sean Dope Ratings, ratings Let's go J-ikte millimeter Geld T Y ¡Suscríbete!